Amigos de Respuesta Deportiva, todos los que venimos de fuera de Jalisco realmente nos quedamos sin palabras, pero hoy la que va a tener la palabra es Griselda, quien le va a explicar al Presidente de la Federación cómo funciona el Centro Panamericano de Tenis. Hola Griselda, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos aquí al Complejo Panamericano. Pertenecemos a CODE, el Consejo Estatal del Deporte aquí en Jalisco. El Complejo se maneja, tenemos clínicas de adultos, clínicas de niños, por la mañana por lo general rentamos canchas y tenemos clínicas de adultos. En la tarde se manejan los niños, que tenemos competitivo, alto rendimiento, niños que han destacado en los diferentes torneos aquí en la República y fuera de ello. Excelente, ¿y cuentan con cuántas canchas y un estadio además? Contamos con 12 canchas y un estadio. Las canchas duras. Duras, sí, 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 duras de Leico. Tienen bastante capacidad el estadio también y son 12 y el estadio. ¿La capacidad del estadio? Híjole, no. Dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos. Y además vemos que en cada cancha existe un área de tribuna para el público. Ajá, sí, como en este torneo tenemos el público que viene a ver diferentes torneos, en los niños, en el estadio también se hacen diferentes actividades. Tenemos el estadio para manejar los torneos y aparte eventos. Excelente, excelente. Bueno, pues prueba de ello es el evento que se está llevando a cabo el día de hoy, el SUB 23, rumbo a la Copa Davis 2017. Muchísimas felicidades. Que les damos la bienvenida y esperemos que estén contentos aquí en el cumpleaños. No, muchísimas gracias y seguiremos trabajando para el tenis del país.